Ella esperaba de noche que él la fuese a llamar Ella solo esperaba una señal Cada día que pasaba, él se alejaba más Ella solo esperaba una señal Ella guardaba de noche para tomar sin parar Ella le escribía poemas sin llorar Cada día que pasaba, ella lo pensaba más Pero él se olvidaba de llamar Ahora sé que sucedió Era la falta de tu corazón Fue una vez y otra vez Cuando mi aire a vos entregue Ella esperaba la tarde Para verlo caminar Por enfrente de su casa y saludar Pero ella no pasaba Ella empezó a dudar Y si todo fue soñado Lo real Ahora sé que sucedió Era la falta de tu corazón Fue una vez y otra vez Cuando mi aire a vos entregue Ahora sé que sucedió Era la falta de tu corazón Fue una vez y otra vez Cuando mi aire a vos entregue En la habitación de al lado Algo empieza a sonar Un teléfono gritando sin parar Y ya lo tenemos del otro lado de la línea Al querido León Sánchez Este músico marplatense que nos conquista con esa música maravillosa que crea y que hace y que presenta en este momento Luminiscencia Vol. 2 Maravilloso disco Bueno, disco, como se diga ahora Maravillosa música que podemos escuchar y encontrar en las redes sociales Y queremos que nos cuente él justamente toda su experiencia en este nuevo Vol. 2 que estábamos esperando ansiosamente Buenos días, León, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día Bueno, qué lindo eso que decís Y sí, sí, está bien, ¿eh? disco, está perfecto el término que usaste Viste que ahora no se sabe si es disco, si es mp3 si es, bueno, vienen formatos distintos pero nosotros le decimos le seguimos diciendo discos no longplay pero bueno, eso ya es otra cosa No, bueno, pero la esencia sí es, es la de un álbum dura más de media hora tiene más de 5 canciones Reúne todos los requisitos Entonces Sí, sí, están todas tildadas ahí Pero no tienen lado B, lado A y lado B Estoy deschavando mi edad No, mirá No, no tiene lado A y lado B pero fue pensado así igualmente Contame eso Es más, no sé si alguna vez lo conté pero un poco pensé como que el lado A tenga ciertas canciones y que el lado B, o sea, la segunda mitad tenga tales otras, ¿no? Como si fuera una especie de... Tengo entendido como que en su momento en el lado A se ponían, qué sé yo, no sé agarro discos de los Beatles y la mayoría de las canciones que a uno más le gustan están como en la primera parte, por decirlo así Sí, sí, sí Entonces, bueno, yo dije, bueno, a ver si puedo irme echando Compa, pues si no te quedan te quedan todos los que son corte de difusión en la primera parte y no está bueno tampoco Entonces, fue un poco pensado así de que tenga esa... como esa intención que dé una sensación similar a si estuvieras dando vuelta el vinilo, ¿viste? Y hablando de esto, de la concepción de un disco y del origen de un disco Este volumen 2, desde la primera vez que hablamos y nos encontramos en otra charla ¿Quién te seguiré? Ya lo tenías en mente, el volumen 2 Ya estaba dando vueltas, ya estaba creándose Ya tenías algunas canciones ¿Cómo es el desarrollo de este nuevo disco? ¿Cómo nace esa idea? ¿Y cómo se lleva a cabo después? Bueno, qué linda pregunta Este disco fue tremendo en ese sentido porque me dio vuelta, ¿viste? En muchos sentidos, muchísimos Hizo lo que quiso conmigo, básicamente Y yo después con él igual, se la devolví Con amor, pero se la devolví Por un lado, el disco lo hice dos veces Creo que más o menos cuando hablamos Tenía algunas canciones Sí, tenés razón Sí, sí Pero esas canciones finalmente no quedaron En el disco Más o menos grabé medio disco O sea, grabé un montón Fue como medio disco Pero me di cuenta que no era el sonido que quería, ¿viste? No, no era sincero lo que estaba haciendo No, no me representaba en ese momento O capaz sí en ese momento Pero era algo a corto plazo Después ya se iba a caer solo, ¿viste? Entonces no, no era la idea Y de repente empezaron a aparecer canciones Que me di cuenta que hablaban de historias Que contaban una historia de principio a fin Que había un seguimiento Algo narrativo Que por lo menos yo considero interesante Sí, sí Y que era atrapante, ¿viste? Que tenía algo distinto a lo que venía haciendo Y sin darme cuenta Empezaron a, ya te digo A aparecer canciones Que me emocionaban Canciones que yo decía Bueno, pero esto es, ¿viste? Muy autorreferencial Me da cosa, ¿viste? El que me conozca va a saber Que estoy hablando de esto Y al principio estaba medio negado Con esa idea Pero... Ya te digo Fue como medio inevitable Por eso digo que me dio vuelta Porque me empezó a... Siento como que el disco mismo Me empezó a decir Che, no, es por acá, dale O sea, aflojá Porque lo que tenés que contar hoy Es esto Son estas historias Es esto Es este disco Y bueno, es lo que quedó, ¿no? Que lo amo Estoy súper orgulloso Hermoso disco Que recomendamos Bueno, lo recomendamos Todos los días en la radio Así que Lo volvemos a recomendar aquí Muchas gracias Y la verdad que Muchísimas gracias Cuando uno escucha esto Y hablaste recién de los sonidos Algo que Me parece fundamental También destacar Es la calidad de sonido Que tienen Todas tus Presentaciones Tus videos ¿Cómo se trabaja el tema del sonido? Porque es un tema complejo, ¿no? Mirá Este disco A comparación del primero Lo fui grabando En distintos lugares El primer disco Lo grabé todo en mi casa Menos la batería Pero después fue Única y exclusivamente Grabado acá en mi casa En mi cama Específicamente Pero este segundo disco Necesitaba Que tuviera Otra impronta Sonoramente hablando Sí, sí, sí Entonces lo grabé En un par de estudios En la ciudad Las voces Las grabé con Con un hermano Y colega Que trabajamos desde hace años Entonces Ya de por sí Iba tomando otro sonido Porque lo estaba sacando De mi casa, ¿viste? Claro Tampoco Y Y ya de A ver, de por sí Es como que vos hagas el programa De radio Ahí donde estás Y de repente un día Lo hagas en otro lado Capaz que un poco cambia, ¿viste? Sí, sí, sí Un poquito Claro que sí Porque te vas a sentir distinto No te vas a sentir con La comodidad de tu espacio Y eso está bueno también Más todavía Siento A mi edad, ¿no? Que me queda tantísimo Por descubrir Que uno a veces cree Que hizo un montón de cosas Y decís Bueno, no Pero tengo 23 recién Increíble Entonces como que Impresionante No, pero En el sentido de De no por Por la cantidad de cosas Que uno ha hecho Porque cantidad no es calidad Pero sí De bueno De ponerle el foco A cada cosita Que uno va haciendo Se lo va cubriendo Y decir Bueno, a ver cómo Cómo se puede mejorar Un poquitito Y me emociona un montón Que digas eso, ¿viste? Del audio Que lo notes Que lo aprecias No, no Tiene una calidad Fantástica el sonido Y hablando de esto De la calidad del sonido Hoy la técnica Permite algunas cosas Impresionantes, ¿no? Que es el poder Trasladarse De un lugar a otro Y poder grabar En distintos lugares Y después ensamblar Pero también La tecnología Nos lleva A tener que multiplicar De alguna manera Porque hoy Uno no puede salir A vender un LP Como se hacía antes Y tiene que salir A venderse En las redes sociales, ¿no? Que es el ámbito Por el que circula Hoy casi todo Y esto se hace complejo Porque también hay que aprender A manejar las redes sociales Uno ve que Circula en las redes sociales De determinada música Que por ahí Uno tiene hasta cuestionamiento Sobre si es música, ¿no? Pero más allá de la crítica Que uno puede hacer Sin ninguna autoridad Por supuesto Hoy pasa por otro lado La comunicación ¿Cómo te llevas con el tema De las redes sociales? Bueno, ahí entramos Bueno, ahí entramos En un tema Hermoso Y complejo Que, bueno Que tiene que ver mucho Con Con Cómo manejar La alegría Que te dan Los logros Que tenés En redes sociales Ya sea Ya sea por Cómo te comunicás O el alcance Que tienen las cosas Que vas haciendo Pero por otro lado Cómo manejás también La frustración Porque Hacés todo vos Todo ¿Viste? Sí Y de repente Ahí es cuando Un poco Esto ya no me gusta De que Pero que es así Es así No es que Se puede cambiar Es lo que es Y bueno Uno lo ama igual Pero está esa cosa De que bueno Uno Además de escribir Las canciones Se tiene que vender Si te vendés mal Fuiste un boludo Y si te vendiste bien Capaz sonaste creído Porque hablaste muy bien De tu proyecto Entonces ahí tenés Como que Medio hacer un estudio ¿Viste? A ver cómo hablar Con otro ser humano Y eso es un montón Me parece Porque además Después están Las redes sociales Que Está bien Sí son importantes Pero a la vez Son eso Es algo social Algo medio efímero Por momentos Entonces construir Algo Concreto Que se Autosustente Que no haga falta Que estés todos los días Poniendo la cara Es difícil Y yo creo Que ahí En todo caso Mi respuesta Ante eso Es ser Lo más Sincero O lo más puro O sea Ir con la Con la mía ¿No? En ese sentido Mostrarme como Como me vas a encontrar No sé En la calle Si estoy caminando Tratar de mostrarme Lo más Lo más transparente posible Esa es la palabra Yo creo Que ahí es donde Donde Uno le encuentra Un poco la vuelta Para no padecerlo tanto ¿Viste? Creo yo Me contabas vos Al principio En alguna charla De tus referentes En la música Hablabas de Luis Alberto Espineta Y Luis Alberto Espineta No No llegó A Compartir tanto Las redes Como Como surge hoy Sin embargo Hoy uno se encuentra Con videos de Luis Alberto Espineta Que son Virales ¿No? No sé si le hubiera gustado O no a Luis Alberto Si le hubiera dado bolilla En algún momento Digo Cuando vos pensás En estos referentes musicales Que vos tuviste Y que Que bueno Que uno Entre líneas En tus letras de canciones En la calidad musical Encuentra también Estas huellas De semejantes monstruos ¿No? Porque bueno Luis Alberto Un extraterrestre En la música Internacional ¿No? Ya no en la Argentina Internacional Que tuvimos la posibilidad De verlo Y de escucharlo No sé si vos lo conociste Personalmente Pero Si lo escuchaste Y lo conociste A través de su arte Digo Cuando pensás En estos músicos Que dejaron estas huellas ¿Qué te lleva? ¿Qué te transporta? ¿A dónde te transporta? Al amor Alegría Y antes que amor Diría esperanza Yo creo que Que la esperanza Es lo que uno más quiere En este mundo Desde hace Décadas Que uno Busca algo esperanzador Para Para seguir haciendo Para seguir creando Ideando Y cuando ves gente así Hombres y mujeres ¿No? O sea Cuando ves Artistas de De esa talla Por decirlo de alguna manera Y lo primero Que te da es esperanza Eh Ya te digo Mirá Justo que hablábamos de esto De que uno tiene que hacer todo Y viste Pero ves a esta gente Y decís Bueno pero por algún lado arrancaron Viste Seguramente ellos también Lo tuvieron que hacer Y hoy bueno Hay gente que se aboca A hacer lo que tiene que hacer Que es cantar y Y bueno Nada más y nada menos Pero digo Cantar y disfrutar Pero yo creo que sí Que lo primero que me Que me generan es esperanza Viste Eh Y como que me dan Como Una bandera Concreta Para Para sostener Que es Defender la canción Viste Defender la canción tradicional Defenderla Eh Contarle a la gente Que la canción Emociona Que la canción Hace bien Que la canción Te va a acompañar Eh Y que no No va a morir nunca Viste Eh Hay como una Un tira y afloje Eh Noto Hace ya unos años Entre Bueno Distintos tipos de De música Que han ido surgiendo Y yo creo que ahí Se pierde el foco Viste Tirando y aflojando No hay que ni tirar Ni nada No hay que hacer nada Con eso Hay que La mesa es gigante Viste Nos podemos sentar A comer todos Y convivir Y ya Ni que cada uno Coma de su platito Tranqui Viste Es buenísimo Es buenísimo Cuánta falta No hace eso Cuánta falta Si No hay que enroscarse Y Y un poco Respondiendo a lo anterior Esto de cómo uno vive Las redes sociales Yo creo que también Hay que relajarte Viste Porque las redes sociales Ya Como te decía recién No son reales Tu rostro es real En todo caso Sos vos El que aparece Que ese si sos real Vos Pero Después Viste Uno se vende Uno se muestra También lo que quiere mostrar No mostrás tus miserias Por supuesto Claro Tu maldita Entonces ahí Eso ya Ya hace que valga Que pese menos Viste Todo lo de las redes sociales Y todo eso ¿Y cómo se hace a los 23 años Para justamente en esta mesa tan grande Donde se comparten Me imagino que vos tenés un montón de amigos Que escuchan otro tipo de música Y que Que bueno Que a veces no No comprenden esta música O bueno Pasan más allá ¿Cómo se hace para convivir Y ampliar esa mesa Sin Sin tratar de imponer ¿No? Porque Nuestra costumbre habitualmente En la Argentina Bueno Yo creo que esto es en todo el mundo Es de tratar de imponerle al otro Lo que a mí me gusta Y se terminó Porque es lo único que a mí Lo único que vale Es lo que a mí me gusta ¿No? Pero esa mentalidad Justamente esperanzadora Que acabas de dar De ampliar la mesa Donde todos tenemos lugar Para Para compartir el plato Me parece que es fundamental ¿Cómo se hace? Y yo creo que Que es también por Por chocarme un poco Contra la pared Tratando de convencer A alguien Puede ser un amigo Una amiga O a quien sea De que vale la pena Que escuchen No sé si se entiende Lo que hubo Y no se malinterprete Por favor Me refiero a No es que uno No defiende lo que hace Al revés Todos los días Trato de De Bueno De comunicar Y Y poder contar Lo que hago Pero Me refiero Ya cuando tenés que Intentar convencer a alguien Ahí no es Claro ¿Viste? Si la otra persona No Ya de entrada No cree tanto Y vos ponele Que le comentabaste Un poquito No pero mirá Esto No sé qué Y no No le cierra Listo Listo No es ahí Es en otro lado Y ya te digo También un poco Sacándole peso Las cosas Mientras más Del corazón Las haces Y un poquitito Menos O sea Si le sacás Un poquito Menos de cabeza Y le pones Un poquito Más de corazón Yo creo que No solo No solo vas a ser Más feliz Y vas a estar Más tranquilo Sino que Por otro lado Hasta capaz Te sorprendés De los resultados ¿Viste? Porque no estabas Pensando al 100% Qué hacer Qué decir Cómo seguir Es importante Obviamente Pensar Y tener un plan Claro Obvio Pero por otro lado También disfrutarlo ¿Viste? Si todo el tiempo Uno está como Tratando De empujar gente Para que te abran paso No sé qué Ya tu intención Se vuelve Medio violenta Medio extraña Se puede confundir Con ego Un ego negativo Y no Ahí ya no suma ¿Viste? Ahí ya se va El foco De lo que uno Quiere hacer realmente Y contame Cómo se sostiene Un proyecto Que bueno Que también lleva La necesidad De tener un ingreso económico Porque lamentablemente Uno puede tener Un montón De ganas De hacer un montón De cosas Pero hay que Acompañarlo Con una ayuda económica Con un trabajo Que genere un ingreso Y yo sé Que hay algo por ahí Dando vueltas Una gorra Me parece a mí Con luminescencia Volumen 2 Algo por ahí hay Y bueno La verdad que hoy Podemos colaborar De esta manera Me pareció Totalmente Muy buena La iniciativa Y bueno Encontrarle una forma Adyacente De poder llegar A colaborar Con un músico ¿Cómo es esto? Contame un poco Qué lindo Bueno Muchas gracias Sí Es que De a poquito Un poco La idea es Ir expandiendo El mundo Que capaz Imaginé Viste Estos dos discos De luminescencia Volumen 1 Y 2 De a poco Ir agrandándolos Yo creo que la gente También ayuda mucho A que eso suceda Hay algo que se dice Como merchandising Ya sea remeras Gorras Entonces de a poco La idea es Ir generando Ese mundo Obvio Sí Claro Ya están las gorras Son hermosas La idea es en algún momento Hacer remeras También Y esto que vos decías Viste El sustento económico La verdad Hay que Hay que agradecer Profundamente A las personas Que vienen Y eligen Pasar Esa noche Con nosotros Escuchándonos Los conciertos Van muy bien Son muy Viste Muy Muy lindos Es muy lindo Lo que se genera Entre todos Y todas Y bueno Todo alimenta Todo Además de De mi trabajo Fuera de Componer Ya eso Hace que Que se autosustente Por decirlo de alguna manera Pero bueno Es innegable Que a veces cuesta Un poco Bastante Pero bueno Vuelvo al mismo concepto Que te decía Antes No hay que perder Un poco La esperanza Y Y las ganas De seguir Viste O sea Si las pierdo A los 23 Uff No 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 Porque queremos Ir escuchando Luminesencias Futuras Y contame Recitales Hablaste de Recitales Contame Que viene Si tenés algo Ya programado Donde vas a tocar Si vas a tocar Bueno Quiero escuchar Quiero saber Y queremos Invitar a todos Mira Ahora se viene Un añazo Es decir Un final de año Entonces Mejor dicho Ya el año Está empezadísimo Pero El segundo volumen Salió hace Dos o tres semanas Más o menos Y Lo vamos a presentar En el Teatro Colón De acá De Mar del Plata Ojalá Buenos Aires Pero Ya llegaremos En algún momento De alguna manera Ya estarás Veremos Ojalá Acordate de nosotros En esa época Estás invitadísimo Y bueno Vamos a tocar En el Teatro Colón De acá De Mar del Plata El 18 de agosto Las entradas Van a salir Ahora El 18 de julio Si no me pasa En memoria Un mes antes Clavadito Y bueno Va a ser Un concierto El primer concierto Que vamos a hacer En un teatro Así que bueno Está todo el mundo Invitadísimo 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 Y después por octubre Andaré por Buenos Aires En noviembre Capaz que tal vez Puede ser que también Así que Nada Hay un Un lindo Cierre de año Excelente Bueno En principio El 18 de julio En el Teatro Colón Las entradas Van a estar a las ventas Para el 18 de agosto Me dijiste 18 de agosto Exacto Perfecto Perfecto Así que bueno Hay que ir a comprar Vamos a darle manija Desde nuestra radio Así que vamos a A seguir Impulsando Si podemos Desde nuestro rincón Del universo A este Gran artista Que es León Sánchez Y que tenemos La gracia De tener La suerte De poder hablar Con él Frecuentemente Y seguirlo En las redes sociales Te pueden seguir Por donde Hablando de las redes sociales Bueno Está Youtube Spotify Pero principalmente La que uso Así Que la uso yo Instagram Que aparezco como León Doble guión bajo Sánchez Perfecto Por último León Yo quiero hacerte Una pregunta Si tuvieras La posibilidad De tenerlo Enfrente A Luis Alberto Tu espineta ¿Qué le dirías? Gracias Y le daría Un abrazo Uy que linda Nada más No le diría Más nada Lo miraría Así Muy A los ojos Muy profundamente Y le diría Gracias No es poco No es poco Gracias Te digo Yo también Por Cebar Ese arte Y dejarnos Compartir Ese arte Contigo Muchas gracias León Que tengas Una excelente jornada Gracias Gracias de corazón Por tu energía Tu espacio Y Y todo lo que Lo que das Te agradezco muchísimo Un abrazo grande Para vos Y toda tu familia Te vi en el café Justo mirándome Y no supe qué hacer Debí entender Y el día pasó No supe más de vos Dijeron por ahí Que te ibas de aquí Ahora debo encontrarte Puedes estar en cualquier parte Ahora debo encontrarte Busqué por la ciudad Pensándote de más Pensándote de más En dónde estarás Si te veré quizás Ahora debo encontrarte Puedes estar en cualquier parte Ahora debo encontrarte 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 Antes debo encontrarte Ahora debo encontrarte Gracias por ver el video.